Me llamo Manuela Vargas Úñiga, me gusta mucho el fútbol y esta liga de fútbol es muy divertida. ¿Quién más? ¿Tú? Me llamo Javier Oshano, tengo siete años. ¿Y por qué te gusta el fútbol? Porque yo cuando la primera vez que vi fútbol me gustó mucho como los jugadores jugaban, hacían sus jugadas muy buenas, metían unos goles muy bien. Y así me gusta que sigamos mis compañeros y yo, que sigan así todos bien como estamos. ¿Y de la Escuela Seferan Deportes qué opinas? Que es muy chévere, muy bacana. Más que todo mis compañeros, don César que es el que nos ayudó también a hacer las tácticas, Sandra Abril, la entrenadora. ¿Listo? ¿Otro? Sebastián Pagón. A mí me gusta mucho la escuela porque desde pequeño siempre me ha gustado el fútbol, siempre lo vi y me empezó a gustar. Entonces por eso siempre me ha gustado el fútbol y la escuela pues por mi papá y por todos, que está bacana y ya que es así gratis, es bacano estar todos así juntos sin que los niños tengan que pagar algo. ¿Cómo es tu nombre completo? Joan Sebastián Franco Penagos. ¿Cuál otro? A ver, ¿quién más va a hablar? A ver. Mi nombre es Laura Sánchez, pues me gusta esa escuela de fútbol, pues por todos los deportes, pues porque hacer creatividad y así lo pueden los jugadores en esa pared de la calle. ¿Quién más? Nadie, Lupe. ¿Nadie más? Ella, 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 Lupe. Mi nombre es Luisa Fernanda Malagón Naranjo, pues desde chiquita he aprendido a jugar fútbol, gracias a mis hermanas, porque mis hermanas también estuvieron en la escuela de don César, más antes. Me gusta la escuela siempre por la entrenadora Sandra, don César, que pues desde que yo lo conozco a él y él tiene su destino y me ha apoyado mucho frente a la escuela. Ya.